Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Chico 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 Viva Aguascalientes Chico 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 Baila al ritmo de Juan Manuel Urbina y J.Fox Chico 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 Pero aquí es el bebé En nuestra historia hay algo que escucha bien No es la primera discusión de nuestra vida Para bailar y gozar Pero aquí espero a que regrese nuestro bebé ¡Toma el equipo! ¡Pimisa! 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 ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¡Ai le va! ¿Dónde estarás? Esperando al viento, invierno frío Aunque los días sean tristes y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Ai? ¡Curito, cuidos, cuidos! Aquí te serán con el sol en la ventana ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Carlos! ¡Carlos! bien sintiendo frío, aunque los días sean tristes y aburridos, no se que hacer si no estas tu, donde estaras, donde estaras cariño mio, donde estaras noche tras noche, día a día, como la nieve espera el sol de primavera, mi amor te espera vamos a gozar cumbia, 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 cumbia Aurelio, 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 pero que cumbia, 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 javi, javi, javi Prisionero de tus besos, condenado por tu amor, me hacen daño tus mentiras, nunca mides el dolor Me has corrido de tu vida, y ahora dicen por ahí, que tu amor es la limosna, que te sobra para mi Que miseria estoy viviendo, por culpa de Concepción Solo me quedan migajas, de lo que fue nuestro amor Todavía no me muero, falta mucho por luchar Si pierdo esta batalla, beberé una copa más Novia mía, que me quiso tanto un día Una flor, sin perfume eres hoy Novia mía, te llevaste mi alegría Novia mía, te llevaste la ilusión Novia mía, que estoy solo sin tu amor Pisionero de tus besos, condenado por tu amor, me hacen daño tus mentiras, nunca mides el dolor Me has corrido de tu vida, y ahora dicen por ahí, que tu amor es la limosna, que te sobra para mi Que miseria estoy viviendo, por culpa de tu obsesión Solo me quedan migajas, de lo que fue nuestro amor Todavía no me muero, falta mucho por luchar Si pierdo esta batalla, beberé una copa más Desde San Luis Potosí, Fox, DJ Ricardo Botonio Cumbia Con la historia tan triste que vivo Me diste espero y me siento confundido Y es que no tengo que encontrar el minuto de este corazón Y me enloquezco, si es que no te tengo Me siento raro y a través del tiempo Sigo esperando que regreses a mi, mi tan querido amor Descontrolado y extraño tu pelo Tus rojos, labios y estos ojos, ojos negros Tu dulce forma de mirar, tu sonrisa que me conquistó Desesperado, me ocurre el tiempo Me corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues, amor No hay primavera, vente a aquella que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las ropas Que tú plantaste, ya se me no se ha secado En este corazón Que se muere por ti Si tú no estás, amor Si no vueles jamás Si le muere mi corazón ¡A tu ritmo! Ritmo, ritmo, vayamos Cháguaro, cháguaro, cháguaro Cháguaro, cháguaro, cháguaro Te saludamos, te saludamos, te saludamos, te saludamos Enrique, Enrique, Enrique Baila, 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 baila Toño, toño, toño Especial, 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 especial Maco, maco, maco Es consolado, yo traigo tu pelo Tu rojo, labios y esos hojas son negros Tu dulce forma de mirar su sonrisa que me conquistó Desesperado, veo por ti el tiempo Que corre a un lado junto a tus recuerdos Y mientras tanto yo sigo esperando que llegues, amor No hay primavera, vente a aquella que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas que tú plantaste Ya se me ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás, amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón No hay primavera, vente a aquella que te fuiste El sol no sale, ya se secaron las rosas que tú plantaste Ya se me ha secado en este corazón Que se muere por ti Si tú no estás, amor Si no vuelves jamás Se muere mi corazón Ritmos Y amor Y original Y nos vamos a disfrutar, julia Para todos los amigos que hoy nos acompañan Edición especial 2019 Edición especial 2019 San Luis Vodosí Para los amigos de Huancaliente El equipo inicia Y eso es Y eso es Y la Amo Amo Te saludamos Ulises 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 Claro para ti Peñe 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 Y eso es Para Para Mario Mario El equipo ¡Pemisa! ¡Pemisa! y nos vamos compartiendo éxitos de música, solamente para la gente que hoy nos acompaña claro, los amigos de el Real del Germen toda la racita ya en Aguascalientes saludándoles a los grandes amigos STAB MG vamos a disfrutar exclusiva Pisa es un regalo vivir y debemos cuidar cada momento hasta el final soñar no cuesta nada soñar y debemos lograr que esos sueños se hagan realidad y tú eres la vida en su plenitud eres tormenta y quietud la que me llena los días de felicidad lloraré 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 si tú me dejas perderé el tesoro de tus besos la ilusión de nuestro amor sufriré 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 si tú te alejas amorcito amorcito mío siempre 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 debemos cuidar ese compa ese compa ese compa ese compa no cuesta no cuesta nada soñar no cuesta nada soñar lloraré 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 si tú me dejas ver lloraré y perderé el tesoro de tus besos la ilusión de nuestro amor sufriré sufriré si tú te alejas Amorcito mío, muñequita linda, no me dejes por favor Perdóname si te llamé y no sonoras para hablarte de mis sentimientos No aguanto más viviendo así en un infierno, perdóname de corazón cuánto lo siento Perdona tú si maltraste tus sentimientos, a ser feliz sé que también quieres ser hecho No fui feliz, lejos de ti, de tu cariño No me dejó tu corazón en su momento ¡Yaira! 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 DJ Fox DJ Fox Perdóname si te llamé y no sonoras Para hablarte de mis sentimientos No aguanto más viviendo así en un infierno, perdóname de corazón cuánto lo siento Perdóname si maltraste tus sentimientos, a ser feliz sé que también quieres ser hecho No fui feliz, lejos de ti, de tu cariño, no ganaré tu corazón en su momento ¡Ay! ¡Ay mi amor! Por un día y nada te vuelo a dudas El amor perdido busca su calor, que en otra primavera volverá ¡Ay! ¡Ay mi amor! Por un día y nada te vuelo a dudas Corre y busca en toda la ciudad Alguien que lo ame y lo pueda controlar DJ Fox Y es un día Para los amigos allá en el Real de Carmen No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tú no interesa Amores como tú no interesa Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar No creas que voy a llorar Amores como tú no interesa Amores que no valen nada No valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón Son amores Que no valen nada Esto va para el Pancho Saludos Ricky Vaya ese tambor Y quédense Horacio Es Raúl Te saludamos Fer Hoy no mas Presente Todo el equipo Bifisa Aguas calientes Cumbia 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 Amores Como tu no interesan Amores Que no valen nada No valen nada No valen nada No creas Que tu amor me interesa No creas Que voy a llorar Amores Como tu no interesan Amores Amores Que no valen nada No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón San Luis San Luis Potosí Con los grandes amigos De Aguascar Cumbia 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 Trayas el tambor DJ Fox Conexión con San Luis Potosí México DJ Fox DJ Fox Conexión con San Luis Potosí México 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 Cumbia 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 Encerrado en mi alcoba pienso en ti, fumo un cigarrillo y otro más Y me estoy consumiendo en medio del silencio, triste me pongo a llorar Mis amigos me vienen a buscar, me presentan amigas a montón Pero en mi pensamiento, solo existen tus besos, soy esclavo de tu amor Ay amor si esta tuya mi vida, porque me castiga y me haces padecer Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú Mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser Oye, Enrique Nara, de Nueva York con mucha dulce En aguas calientes, Ulises, la goza, el compositiano, el compavento, ese simple, ahí va, ahí va. La noticia de la noche trae tu voz, percibo tu sonrisa y tu mirada que sueñaba en tus besos, era un juego desierto, brillante me pongo a llorar. Ay amor, no me hagas padecer, por favor no me pongas a penar, emprende tu regreso, porque yo no me entiendo, con la triste soledad. Ay amor, si es tan tuya mi vida, ¿por qué me castiga y me haces padecer? Mi razón, mi razón, mi razón de ser eres tú, mi razón, mi razón, eres tú mi razón de ser. Soy un besito, soy un besito, soy un besito, soy un besito, por favor, Santa María, Marazzi. Desde San Luis Potosí, Fox DJ, Kiss Sounds. Esta me salió peor que la otra, compadre, elegante, preciosa, despamparante, pero muy interesada. Yo lloré, cuando la vi que se marchaba, no hubo poder. Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas, y naufragó, una pasión que terminaba. No le hago al mar, no le hago al mar, ni quiero llorarla, pero la recuerdo. Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más un beso. Mi corazón, a lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo, por eso voy, a besar otros labios, mientras lloro por dentro. Mi corazón, sufre la pena, pero lo hace en silencio, porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso. El maestro, Fox DJ, aquí presente con paz. Los amigos, quiero perderte en el real, de mantenerte en el carmen. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Familia de la ronza! ¡Familia de la ronza! En secundio, con el sabor, el fitis. Santa María, baila. ¡Carlo Gachi, era! ¡Familia de la ronza! ¡Familia de la ronza! ¡Familia de la ronza! En un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al Martín ni quiero llorarla Pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire Pero más su beso A lo mejor La sigo amando y me duele saberlo Por eso voy A besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón Sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró El amor que me daba cada carece y beso Adiós Adiós Santa María Marriach Adiós Normita Salazar Y Julio César Guerrero Con sentimiento Ufa 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 Los chávalos Sé que tienes otro amor mi vida Que te da lo que siempre querías El tener amor El tener amor no te importó Porque su riqueza Porque su riqueza te cegó Tendrás que llorar Y en las noches Y en las noches mucho frío Y regresarás Cuando el amor no te tiene amor no te importe Pero si todo el amor no te continues No te importan porque su riqueza te hace la cantidad de tonalidad Y en las noches no te importan Y en las noches no te importan Y en las noches no te importan ¡Ahí va! 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 Pero el destino cruel, te aparto de mi ser, dejando en mi interior, gran tristeza y dolor Me prometiste amor, tu amor bonito, a ser feliz conmigo, toda la vida Pero el destino cruel, te aparto de mi ser, dejando en mi interior, gran tristeza y dolor Y una alegría mía roto por mi cuerpo al verse partir Me comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Pero sin embargo yo sigo esperando, que aun vuelvas a mi Lo puedo hacer, para olvidar el pie Y una alegría mía roto por mi cuerpo al verse partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Pero sin embargo yo sigo esperando, que aun vuelvas a mi Que puedo hacer, para olvidarte Vámonos compartiendo los grandes actes, los señores, eso es San Luis Potosí Con los grandes amigos allá en Aguascalientes Los grandes amigos en el Real del Carmen Toda la gran familia de La Rosa En la producción musical 2019 En el Master, tu siempre amigo, el Fox, Juan Manuel Urbina Bienvenidos Esa es la música de los Yairas Esa es la música de los Yairas Tu amor bonito, hacer feliz conmigo toda la vida Pero el destino fue, te aparto de mi ser Dejando en mi interior, gran tristeza y dolor Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Y una lágrima mía rotó por mi cuerpo al verte partir Y comprendí que tu amor nunca fue sincero cual yo lo creí Mas sin embargo yo sigo esperando que aun vuelvas a mi ¿Qué puedo hacer para olvidarte? Más éxito Tanto líquidos como un solo corazón Como la nena y el mar solo tú y yo Tantas noches de ternura y amor Y no quiero olvidarte lo mejor Entiéndeme Entiéndeme mi amor Tengo que recuperarme Desde volte levantarme Has herido el corazón Que te amaba con tanto amor Entiéndeme Entiéndeme mi amor No quiero que me toques Dame tiempo no presiones Te voy a hacer de mi amor Cuando pase este dolor Entiéndeme TIGHLOS Colegio DJ Fox Conexión con San Luis Potosí México Compartimos los éxitos Y la buena música Saludos Chuy En Aguascalientes Es el Charlie Les saludamos Mario Y Panji Y Panji Y Panji Y Panji Con un solo corazón Como la arena Y el mar Solo soy yo Tantas noches De ternura Y amor Y no quiero olvidar De acción mi amor Entiéndeme Entiéndeme Mi amor Tengo que recuperarme De este golpe Y levantarme Has herido el corazón Que te amaba con tanto amor Entiéndeme Entiéndeme Mi amor Yo no quiero que me toques Dame tiempo No presiones Que voy a ceder Mi amor Cuando pase este dolor Entiéndeme Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gonzalo es Potosí ¡Chiquilla! Pero cariñosa En el máster, mezclando con aquí, Oxfam Es un amor que tengo yo Quiero ese amor que Dios me dio Porque te quiero tanto Porque te adoro tanto Porque te extraño tanto Es por eso que te amo yo Porque te quiero tanto Porque te adoro tanto Porque te extraño tanto Es por eso que te amo yo Y si sufro, es por ti Gracias le doy a la ocasión Que me ayudó con ese amor Porque te quiero tanto Porque te adoro tanto Porque te extraño tanto Es por eso que te amo yo Porque te quiero tanto Porque te adoro tanto Porque te extraño tanto Es por eso que te amo yo Yo no tengo la culpa que me quieras, cuando yo ya me he olvidado de tu amor Yo no tengo la culpa que me quieras, cuando yo ya me he olvidado de tu amor Siempre quise quererte con locura, pero tú me has pagado con traición Siempre quise quererte con locura, pero tú me has pagado con traición Vete ya mujer malvada, a engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Vete ya mujer malvada, a engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Los Ángeles Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Carlos, 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 ese Javi, ese Javi A engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Vete ya mujer malvada, a engañar a otro hombre con tu amor Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Vete ya mujer malvada, con tus besos se ha roto mi corazón Te burlas de mis penas y de mi corazón Me llenas tu cariño, me llenas del dolor Si te quedo en el alma, una pizca de honor Respeta tus pesares, respeta mi dolor A ti debo no olvido, yo soy el perdedor De mi nunca te burles, respeta mi dolor Amor sin corazón 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 Respeta mi dolor En el máster, mezclando para ti, Fox DJ Respeta mi dolor La cumbia La cumbia Cumbia De lleno, que lleno, para que danse Cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Jumbo, cumbia Cumbia Guras de mis penas Super grupo Super grupo ¡Colombia! 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 ¡Me llenas de dolor! Si te cuesta en el alma, una pista de honor Respeta mis pesares, respeta mi dolor A ti debo un olvido, Dios hoy es perdedor Y a mi nunca te burles, que es mi dolor Amor sin corazón, respeta 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 mi dolor 100% cumbia Policarpo, policarpo, calle, calle, calle Desenvolvando, éxito, 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 éxito Monaguilla, monaguilla, monaguilla Anoche yo vi a la monaguilla, yo vi a la monaguilla bailando a Guadarré Anoche la vi en la valladera, la vi en la valladera, zapate hasta el pie Al verla mover esa cadera, mover esa cadera, de ella me enamoré Ay, monaguilla, bailemos Guadarré Que yo tengo cosquillas en la boca de aquí Ay, monaguilla, ven que te llevaré Que yo a la barranquilla bailando a Guadarré Ay, monaguilla, bailemos Guadarré Que yo tengo cosquillas en la boca de aquí Ay, monaguilla, ven que te llevaré Que yo a la barranquilla bailando a Guadarré Y nos vamos, y nos vamos, nos vamos, de San Luis delيل acyj, дог Raven, águas caerathalle Y me, me, me equipe, equipos, equipo, equipos, 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 equipos 100% cumbia 1,2 1,2 Que buena que esta la monaquilla Que esta la monaquilla voy a moverte Me gusta cuando ella se cumbilla Cuando ella se cumbilla bailando al Guarare Me gusta cuando ella se cumbilla, cuando ella se cumbilla bailando al guaradé Ay monaquilla bailemos guaradé, que ya tengo cosquillas en la monta del pie Ay monaquilla ven que te llevaré, que ya la barranquilla baila del guaradé Ay monaquilla bailemos guaradé, que ya tengo cosquillas en la monta del pie Ay monaquilla ven que te llevaré, que ya la barranquilla baila del guaradé Y nos vamos a gozar, cumbia, cumbia Vámonos, vámonos Y ese es el primer ser musical Sabor de cumbia Aguas calientes Y el real Del Carmen El Carmen El Carmen El compa El compa El compa Chuli Chuli Ahí nomás Ahí nomás Va a gozar Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va